Me llamo Angie Méndez y soy egresada del programa Matemáticas de la Universidad Nacional de Colombia. Me gradué en el 2019 y actualmente estoy en Francia terminando una maestría en Matemáticas Aplicadas con énfasis en Ciencia de Datos. En este momento estoy haciendo una pasantía que es el último requisito que me queda para graduarme y el tema es detección automática de fraude en reclamos de seguros usando inteligencia artificial. Desde que me gradué he podido trabajar en el sector financiero de la salud y de la energía, tanto en Colombia como en Francia. Si bien estudiar Matemáticas no es fácil, para mí vale mucho la pena. El hecho de que no se usan fórmulas o conceptos sin sentido, sino que se trata de construir desde cero, ver la motivación y por qué se usa, para qué se usa y entender cada detalle de eso me parece muy interesante. Esto también permite tener o construir la habilidad de resolución de problemas y optimización. Esto es algo muy útil no solo en el ámbito laboral, sino también en la vida en general. Teniendo el contraste entre la educación que recibe en Colombia y en Francia, puedo decir que en la Universidad Nacional tenemos una calidad académica y humana muy buena. Y estudiar en la Universidad Nacional es un privilegio muy grande que trae muchas oportunidades. En mi caso, las oportunidades laborales que he tenido hasta ahora son gracias a las buenas bases que me quedaron en la Universidad Nacional y todas las puertas que se abrieron a partir de eso.